¿Qué entendemos por memoria y qué entendemos por historia? Para responder a esta pregunta y analizar los usos políticos de la memoria, el papel de la historiografía liberal y ver en qué medida el problema de España sigue de actualidad con Cataluña y el independentismo en primer plano, nos acompañan hoy en Sin Distancias Manuel Artime Omil, que es profesor tutor de Antropología Cognitiva y Simbólica en el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, y también Antonio García Santes Mases, Catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy la satisfacción de contar con la presencia de un joven investigador que dará muchísimo que hablar en el futuro, que acaba de presentar una brillantísima tesis doctoral, que es el profesor Manuel Artime, profesor en el Centro Asociado de la UNED de Pontevedra, y que ha hecho una tesis doctoral que se ha defendido en esta casa, en la Facultad de Filosofía, pasado mes de diciembre, sobre un tema de un extraordinario interés que al menos se admite como dos primeras consideraciones. Los usos políticos de la memoria, por un lado, la actualidad del problema de España, por otro. Bueno, pues le vamos a dar la palabra a Manuel Artime para que nos diga cómo conecta las dos cuestiones en este trabajo de investigación que esperemos ver pronto publicado para que la gente lo pueda leer, los investigadores puedan disfrutar como hemos disfrutado los que lo hemos conocido hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Antonio. Antes de nada, déjame agradecerte la invitación, porque yo soy un oyente asiduo de este programa desde hace muchos años y acostumbro a descargar los programas, a llevarlos siempre en el móvil o en algún MP3, reproductor, para poder escucharlos. Y eso, hace muchos años que sigo el programa, de manera que para mí es un honor estar aquí, casi tanto como la lectura misma de la tesis. ¡Caray! Entonces el objeto de la tesis, esto causaba un poco de extrañeza, este título del problema de España, porque venía a recuperar ese tema ahora, ¿no? ¿Qué sentido tenía y por qué hablaba de la actualidad del problema de España? Cuando lo presenté, incluso generó cierta confusión, pero yo observaba que había un interés creciente en el debate político español por el tema de la memoria, y que este interés estaba dando lugar a un debate realmente encontrado, un debate político en el que había unos protagonistas, a mi juicio, un grupo de historiadores que se mostraban especialmente críticos hacia toda esta iniciativa de la memoria histórica, ¿no? Y entre los argumentos que ellos vertían acerca de las objeciones que le encontraban al tema de la memoria y el memorialismo estaba esa cosa de que la memoria estaba reactivando un problema, un tipo de planteamiento histórico y narrativo que ellos identificaban con la leyenda negra, ¿no? Dice, aquí lo que se está volviendo es a un tipo de narración en la que se hace un bagaje de las calamidades históricas que han acompañado a la nación, ¿no? En este caso, a la nación española, y que tienen un desenlace catastrófico, ¿no? Y unas conclusiones que deslizan un reproche hacia nuestra historia y hacia el propio orden político presente en tanto heredero de esa historia, ¿no? Estos historiadores lo que están viendo a decirnos es que tal clase de planteamientos, tal clase de problematización histórica, es ilegítima, es inapropiada una vez que hemos instituido ciertos valores comunes, ¿no? Una vez que nos hemos instalado además en un cierto relato de modernidad, ¿no? Y vienen a decir que lo que hay que reivindicar no es la problematicidad, no es las carencias, las debilidades del proyecto de la nación español, sino más bien buscar sus elementos de normalidad, sus elementos que la hagan confluir y que la hagan poder presentarse, ¿no? A los ojos del mundo y hacia sí misma como una nación y como un orden político sin ningún tipo de complejos, ¿no? Y sin ningún motivo para estar, como suele decir en su caso, sentada o recostada en el diván preguntándose qué es, ¿no? Qué ha venido siendo, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? De manera que para ellos está muy presente esa idea de que debe escindirse en nuestro relato histórico una división fuerte, ¿no? Entre dos momentos, el momento preconstituyente o anterior a haber alcanzado esas instituciones liberales donde sí que puede caber tal clase de problematizaciones, ¿no? Y otro momento en el que ya no tendrían sentido, no tendría sentido someter a ese tipo de críticas, a este tipo de análisis, de juicio histórico, ¿no? A nuestras instituciones, ¿no? Y Santos Juliá, que es un autor muy representativo de estos autores, recoge una expresión que yo creo que está sacada de, creo recordar de un libro de Ayala, ¿no? Que dice, hoy no es ayer, ¿no? Para recoger esta idea de que debe establecerse una distinción entre un momento en que puede ser pertinente esta clase de reflexiones históricas y otro en el que nuestras instituciones están perfectamente avaladas, ¿no? Por discursos de universalidad y no cabe esta clase de juicios históricos. Efectivamente, a Santos Juliá le hemos traído aquí en muchas ocasiones y entre otros, cuando sacó su libro El ojo de la historia en tiempos de memoria, que pueden escuchar nuestros oyentes. Y claro, ahí hay un problema que sería quizá lo más interesante antes de esbozar distintos momentos de la historia de España, en qué momentos se puede haber planteado que entró en quiebra ese discurso liberal, en qué momentos por el contrario se puede considerar, como algunos opinan, que por fin con la constitución del 78 se produce un encuentro de las dos Españas, en qué momento otros pueden considerar que eso que se logró en el 78 hoy está llegando a su fin, al fin de la cultura de la transición, por lo tanto, al final de un ciclo. Pero antes de entrar en esos debates, hay un punto que a mí me parecería que sería de interés para nuestros oyentes, ¿no? Que sería que tú intentaras definir qué entendemos por memoria y qué entendemos por historia. ¿Cuáles son las diferencias? Lo digo porque todavía hace unos pocos días un ministro de la época de la UCDI que tuvo en aquel momento una gran relevancia, que era Arias Salgado, él en una declaración que le hacía en una entrevista le decía, bueno, el gran acierto de la transición, no es que fuera una cosa original de él, pero él repetía esta frase, era dejar los temas que habían dividido a los españoles como la guerra civil y otros a los historiadores y nosotros enmarcarnos en un proyecto de futuro, es decir, separar completamente lo que habían sido los contenciosos y afanarnos en buscar un proyecto de cara al porvenir. ¿En qué medida cuando tú que has estudiado y en la tesis aparece toda la oleada desde finales del siglo pasado, del siglo XX, a principios del siglo XXI, de la reivindicación de la memoria, eso pone en cuestión el estatus de los historiadores o ellos por lo menos lo interpretan así, ¿por qué lo interpretan así? ¿Qué entendían ellos por memoria, por historia? ¿Qué entiendes tú por memoria y por historia? Bien, es una buena pregunta, además va al meollo del tema. Para ellos, antes hablaba de los reproches que le perdían, ¿no? y hablaba de esta idea de la leyenda negra, de la promoción nacional, porque creo que sintetiza varios elementos, ¿no? Varios elementos de su crítica, ¿no? Y uno de los que realizan y que está conectado con esto es ese celo metodológico, ¿no? Cuando hablamos de la historiografía liberal, cuando yo hablo de la historiografía liberal, me refiero a ellos como un grupo, ¿no? Un grupo que aunque de origen pues puedan tener veleidades o inquietudes ideológicas diferentes, ¿no? A raíz de este debate de la memoria, yo observo, al menos en congresos, en libros, ¿no? En proyectos que tienen en común, ¿no? Que van trasladando o van supeditando sus debates si los referentes de la tradición liberal española deben ser hazaña o deben ser cánovas, ¿no? Eso va pasando a un segundo plano y van buscando más bien los elementos en común, los elementos que ellos tienen en común y que les enfrentan a estos memorialistas, ¿no? Y el elemento principal en común es nosotros somos herederos de esta tradición historiográfica liberal, o sea, de un tipo de historiografía que tendría sus raíces para los españoles en el hispanismo, sobre todo en el hispanismo anglosajón, estoy pensando en Raymond Carr, por ejemplo, que es maestro de algunos, pero también historiadores españoles como Ramón Carande, ¿no? O Píceps Vives, al que hacen mención continuamente, ¿no? Y a los que consideran, digo, sus maestros porque allá por los años 50 se pondría en marcha lo que ellos reconocen como un cambio metodológico en la historiografía española, un cambio precisamente que permitiría discriminar entre un tipo de narrativa, esa tradicional que identificábamos con los modernismos, ¿no? Con el modernismo literario y con el modernismo político, ¿no? Un tipo de narrativa centrada en la especificidad, ¿no? En el que se confunde, digo, lo poético y la metáfora con los hechos, ¿no? Y un tipo de narrativa que se restringe estrictamente a los hechos, ¿no? Y que no admite poesía o lírica, ¿no? Y que además solo reconoce como sujetos no extrañas quimeras ni entidades nacionales o colectivas, ¿no? Sino que reconoce como sujetos de la historia solo a los individuos, ¿no? Estas serían las bases del giro metodológico liberal que sucedería, ¿no? En estos años 50 en las que estos historiadores, como digo, a priori o anteriormente de distinto signo político se reconocen en común ahora frente a quienes vienen proyectando esta necesidad de memoria, Que ellos ven, insisto, en este sentido, por eso completo la respuesta, ven como un retorno al pasado, como un retorno a esas confusiones, de nuevo, ya están estos recuperando ese tipo de narrativa, ¿no? Que ellos identifican con el historicismo, ¿no? Que no está construida sobre sujetos, sobre individuos que adquieren conciencia de sí, ¿no? Y que se reconcilian, ¿no? Sino que está construida desde el rencor, desde el rencor político de determinadas ideologías o de determinados colectivos que como no vieron saciados de manera más o menos satisfactoria a todas sus aspiraciones o deseos, insiste mucho en esta idea de que confunden el deseo con la realidad, ¿no? Como estos memorialistas no ven completados sus deseos en la democracia del 78, pues ahora recuperan este tipo de narrativa que no es susceptible de poner en común, no está hecha según ellos, ¿no? No está hecha sobre el consenso, no está hecha sobre elementos de conciencia universalizables, ¿no? Sino que está hecha sobre la particularidad, ¿no? Pero ahí efectivamente hay muchas cosas, ¿no? En lo que has sido planteando, pero hay un punto que me parece de especial interés, vamos a ver, digamos, por seguir con lo que decíamos de Díaz Salgado, se deja a los historiadores, los historiadores tratan heredar una historiografía liberal, por ejemplo, la mención que hacía Serra y Moncar, pues aparece claramente, por ejemplo, en posiciones como la de Juan Pablo Fusio, como la de Varela Ortega, pero también en parte con la de Santos Juliá y otros que insisten en el peso que eso tuvo, es decir, vienen a plantear hubo, que eso tiene gran interés de cara al tema de la memoria, un hispanismo anterior, un hispanismo tipo un poco lo que venía a ser el Gerald Brennan del laberinto español, es decir, la idea que estaba asociado también en parte pues algo romántico a la idea de la anomalía española, la idea de la belleza de Granada y de las mujeres granadinas, del mundo de la poesía, de la combinación con algo como exótico, una especie de anomalía que tenía poco que ver con los fríos británicos y con la mentalidad y que frente a eso, pues eso atraía mucho a los historiadores románticos y a los viajeros, etcétera, pero frente a esa tesis de la anomalía española, pues más bien ellos tratan de explicar la tesis de una cierta normalidad de la historia española en relación a la historia europea, en qué medida pues conflictos como el liberalismo, la extensión del sufragio universal, el imperio de las masas operan en distintos países, en qué medida las soluciones de fuerza pues no fueron puramente ni específicamente españolas, sino que bueno, pues todo eso está vinculado a otro lugar, también a lo que había ocurrido en aquel momento en los países europeos, en Italia, en Alemania, en todo, bueno, entonces a partir de ahí hay un punto que sí que sin embargo me parece como especialmente importante y es de alguna forma con la constitución del 78 se logra acabar con la otra parte que está en tu tesis con el problema de España, o sea, la frase aquella de Gilles de Biedma, la historia, todas las historias, pero la peor es la de España que siempre acaba mal, o sea, la idea es durante tiempo tenemos la idea de que el modelo es un modelo de transición que ha logrado crear un consenso entre las dos Españas, un modelo que de alguna forma otros países ven como imitable, como modélico, frente a la idea de que estos cuando vuelvan volverán otra vez a enzarzarse en una pelea sin fin en una lucha fratricida cainita entre hermanos que provocará de nuevo una especie de guerra civil pues aparece exactamente lo contrario. Entonces aquí hay un punto muy interesante en lo que tú planteas de cara a lo de la memoria. Tú dices bueno, ellos vienen a plantear que qué ocurre con esa especie de deseos que no se podían realizar o de hecho no se realizaron, qué pasa con los rencores, con los agravios y claro, eso sí que plantea un problema que a mí me parece de gran interés que es el siguiente. Cuando nos preguntan a los que tenemos ya más edad, no a la magnificada juvenil del profesor Artime, pero los que ya tenemos más edad aunque éramos jóvenes con la transición, podemos decir que los protagonistas de la transición, los más veteranos como Carrillo, como Fraga, como Tierno, los más jóvenes como González, como Suárez, no tenían una interpretación de la historia de España, pues sería completamente absurdo, claro que tenían unos porque lo habían vivido y otros porque lo habían leído porque había, no hay más que ver la imagen esa de Adolfo Suárez llamando a Julián Marías para que le diga exactamente por qué ve usted este problema aquí en que no se defienda la nación o el peso que tenían los intelectuales del diario El País en Felipe González y bueno y la interpretación que los otros ya habían vivido que se ve en sus memorias en la memoria de cualquiera de los tres. O sea, había una interpretación de la historia de España, no cabe duda, pero era una interpretación que venía a plantear que había que intentar enterrar las dos Españas, buscar el acuerdo, buscar el consenso, pero algo que después se hizo como algo que apareció en el orden del día a finales del siglo pasado y principios de este con lo de Baltasar Garzón y con lo de la memoria de las víctimas de las dictaduras incluso con el derecho en un momento determinado que hubiera un tipo de justicia que no permitiera que hubiera ningún tipo de impunidad. Todo esto no se vivía para nada en aquel momento y entonces eso es lo que provoca que cuando se dice hay deseos no realizados. Bueno, claro, en la medida en que tú nada más y nada menos que un juez español decide procesar al que había sido jefe del Estado en Chile después de un golpe militar el general Pinochet y decide en un momento determinado mandar un requerimiento para que quede detenido en Londres. Bueno, estamos entrando en una nueva dinámica de la justicia que trasciende la soberanía de los territorios que se puede aplicar a otros países desde un país distinto y donde efectivamente pues hay crímenes que no prescriben. Claro, eso yo creo que quieras o no entra en la dinámica de que a partir de un determinado momento hay gente que plantea bueno, pero entonces aquí esta transición se hizo teniendo en cuenta el dolor que habían vivido las víctimas del franquismo eso se puso aparte eso se echó al olvido tenemos que recordar que en aquel momento había un terrorismo de ETA muy fuerte o sea que tampoco se podía aprobar así fácilmente una ley de amnistía cuando a la vez seguía el terrorismo completamente vivo entonces todo eso en aquel momento tenía menor relevancia quizá también por el terrorismo de ETA y quizá porque una doctrina como la de Garzón hubiera parecido inverosímil pero una vez que eso ocurrió una vez que ocurrió en Chile y en Uruguay yo creo que efectivamente estas demandas comenzaron a aparecer y claro son demandas que hay un momento que ha arrastrado todo ya ya la primera década del siglo XXI con la ley de memoria histórica etcétera ¿qué se hace con eso? es decir no es sólo en qué medida cuestiona la interpretación de la historia de España que hacían los historiadores sino cómo los políticos y las instituciones se hacen cargo de dolores de víctimas de sufrimientos de demandas que no habían sido atendidas de una petición de justicia ¿cómo ves tú todo eso? Sí esta es una cosa que a mí me llamaba la atención desde el principio ¿no? y es que qué significado tenía esta esta emergencia del memorialismo ¿no? y efectivamente cuando asistía a congresos de investigadores en los que se estudiaba esto me llamaba la atención que bueno primero la heterogeneidad de los investigadores y es que había facultades desde derecho a historiadores por supuesto pero también crítica de arte crítica literaria psicólogos ¿no? había mucho interés un interés casi diría yo generacional ¿no? pero centrado fundamentalmente en los elementos reparativos de la memoria ¿no? en principio se decía bueno como un argumento casi inapelable que lo es en buena medida ¿no? hay que hay que hacer memoria para ofrecer algún tipo de reparación ya sea jurídica ¿no? insisten los penalistas o ya sea simbólica pueden existir otros ¿no? a quienes no la han recibido ¿no? pero este sería un tipo de interpretación digo del fenómeno de la memoria pues un tanto individualista o centrada más bien en el sujeto individual ¿no? sin considerar la vertiente política del asunto ¿no? en la que por cierto ha insistido otros como Habermas ¿no? o Derrida también ¿no? y yo quería tirar por ahí quería observar cuál era la interpretación política que se le debía ofrecer a esto ¿no? y efectivamente hay algo que me llamaba especialmente también la atención y es que entre los críticos decían pero es que ha habido ya elementos de reparación ¿no? y efectivamente hacían acopio de cómo ciertas iniciativas legislativas durante los 80 alguna ¿no? y en los 90 ¿no? ofrecían pues ahora no las tengo en la cabeza pero puntuales rehabilitaciones ¿no? hacia las víctimas ahora había un salto cuantitativo y cualitativo porque se estaba hablando de levantar las fosas ¿no? y de ver en detalle y estudiar todo esto quien había en cada lugar ¿no? pero el principal cambio para mí era el significado político que esto adquiría o sea ahora mismo cualquier iniciativa reparativa digo a partir del 2000 cuando esto se pone en marcha ¿no? ya no podía tener una una vertiente estrictamente individual sino que tiene necesariamente una una vertiente política ¿y por qué sucedía esto? bueno pues a mi juicio ¿no? la conclusión a la que yo llego ¿no? una de las conclusiones a la que llego en la en la tesis es porque existe una corriente o un proceso de deslegitimación paulatino de ese relato de reconciliación sobre el que se ha construido nuestra democracia y algo importante nuestra propia idea de modernización política ¿no? en ese sentido y para completar un poco lo que vengo diciendo yo interpreto que la convergencia de historiadores liberales en torno a la defensa de la democracia del 78 ¿no? y sobre todo de lo que fue su relato ¿no? de cómo se construyó tiene un sentido yo diría que reactivo es decir tiene el sentido de salir al paso públicamente de un cuestionamiento de una impugnación que está emergiendo hacia nuestras instituciones y sobre todo hacia el sentido de las mismas ¿no? que yo creo que es particularmente lo que aquí está poniéndose en cuestión ¿no? pues entonces al profesor Artime le vamos a invitar a un próximo programa para entrar más en ese tema porque efectivamente ahí para terminar este primer programa ahí queda un tema que estabas planteándole al final de una gran relevancia porque claro efectivamente es como el que dice ¿cómo no se va a dar satisfacción a las víctimas en el sentido de que gente que está en las fosas y en esas fosas hay que darles una sepultura adecuada etcétera ¿quién puede estar en contra de eso? pero claro efectivamente ahí ha habido algo también ya que ha preocupado mucho más no solo a los historiadores también a a las élites políticas a los intelectuales de mayor peso a lo que ha sido algunos han denominado con un lenguaje como muy expresivo aunque no quiere decir que sea completamente riguroso la cultura de la transición es decir han dicho bueno pero aquí esto se está poniendo en cuestión algo que se está viniendo a decir que no nos preocupamos del pasado pero si sí nos preocupamos y lo pusimos en manos de los historiadores entonces claro quizá la originalidad de tu tesis es decir bueno pero entonces vamos a estudiar cuáles son los usos políticos que se ha hecho de eso de la memoria metiéndote cosa realmente muy poco habitual entre personas que estudian filosofía en un conocimiento muy grande de las distintas corrientes de la historiografía liberal del consenso que se ha dado en el campo historiográfico leyendo pues desde Santos Juliá a Valera Ortega desde Fusi hasta Elorza es decir viendo un poco qué tipo de consenso se ha construido para partir de ahí ver en qué medida ellos reaccionan frente a esa impugnación y en qué medida podría haber una nueva lectura que implicara también una lectura distinta de la democracia dejo para el próximo programa para empezar por ahí algo de gran interés y es la idea de modernización con la que han operado la historiografía liberal y la posición de Habermas o de Derrida sobre lo que es el papel de la memoria que efectivamente pues choca mucho con la posición con la cultura con lo que tiene en la cabeza el maestro del hispanismo de ellos Raymond Carr no olvidemos que Raymond Carr acaba apoyando casi a la Thatcher es decir que es un hombre que se vive a sí mismo como liberal conservador entonces y que además la historia británica no la vive de la misma manera que una historia tan absolutamente dramática en ese sentido como es la historia alemana o como es la propia experiencia de Derrida de lo que es el colonialismo pero esto lo vamos a dejar para un próximo programa hoy agradecemos mucho al profesor Artime que nos haya acompañado y le invitamos a que nos acompañe otro día más para continuar debatiendo sobre estos temas y le invitamos a ver